¿Qué ha sido lo más importante para usted durante estos tres años y ocho meses? Todos los programas son igual de importantes. El trabajo por los niños, por los jóvenes, por el adulto mayor, por las mujeres, por los discapacitados. En fin, todos, todos son igual de importantes. En cada uno he puesto mi corazón, mi trabajo y todo el esfuerzo por sacarlos adelante, por llevar a cabo todos los programas, tanto de los niños, que se llama el programa Mis Niños Caminan con Amor. Hemos atendido entre niños y jóvenes más de 20.000 niños en estos cuatro años. El programa de los jóvenes es La Paz Nos Hace Grandes. El programa de las mujeres, las casas-taller, que ya llevamos siete casas-talleres y el próximo 10 de octubre serán ocho con el COPEI. Tenemos las casas, la primera que se abrió fue en Valledupar, con la inauguración de la Oficina Departamental de la Mujer, que eso fue una promesa del gobernador Franco Valle, de abrir esta Oficina Departamental de la Mujer, que era tan necesaria para ayudar a todas las mujeres del departamento. Tenemos a Valledupar, Manaure, Aguachica, Chiriguaná, La Loma en el Paso, tenemos a Gamada, Pailitas y próximamente COPEI. Y queremos a finales de este mes que sea Chinichagua, así terminaríamos con nueve casas-talleres. Igualmente, trabajamos en el programa del adulto mayor, Abuelos Felices. Son más de 12.000 adultos mayores que estamos atendiendo en diferentes comedores de todos los municipios del departamento. También a este programa de adulto mayor tenemos el programa que le agregamos de salud oral. Entregamos más de 5.000 prótesis totales a todos los abuelitos del departamento, igual gafas. Entonces se le agregó esos dos nuevos programas a los adultos mayores, salud oral y salud visual. ¿Por qué se denomina el rostro cuando habla del programa de la Casa Taller? Bueno, el programa de la Casa Taller es un programa muy especial para mí, porque es un programa nuevo. Muchos dicen que es el programa bandera que yo llevo. No es que sea más importante que los demás programas, todos son igual de importantes. Pero además, llevo el nombre de mi mamá, Beatriz García de Vigna. En ese nombre que se le puso a este programa, a este proyecto tan bonito, estoy haciendo honor a una persona muy importante, que ha sido un ejemplo en toda mi vida, mi mamá. Y qué mejor que ponerle ese nombre a esa persona, a esa gran persona que todos los días me ilumina, todos los días me inspira. Y es ella la que me inspiró para abrir estas casas, talleres, para ayudar a todas las mujeres que tanto lo necesitan, el apoyo, el apoyo fundamental para ellas. Las atendemos a través de la oficina departamental de la mujer. Tenemos un grupo de psicólogos, porque son mujeres víctimas de la violencia, son mujeres madres camisas de hogar, son discapacitadas, madres comunitarias. Llegan con muchos problemas, son mujeres violentadas, con muchos traumas. Entonces tenemos un apoyo de psicólogos. La Universidad de la Ariadina nos ha apoyado, mandando psicólogos, y la Universidad Popular de Cesar también nos ha apoyado bastante en este proyecto tan bonito. Y ahí las vamos encarrilando y ellas se inscriben a diferentes cursos, como son confección, artesanía, bisutería, culinaria, camareras de habitación, servicio al cliente y guías turísticas. Y en otros municipios, digamos, como en La Loma, tenemos el curso muy importante para ellas, porque en La Loma es un sitio donde hay muchos hoteles. Entonces hay camareras de habitación es importante, y la parte de confección también. En el sur del departamento tenemos la Casa Tallera en Aguachica, en Pailita y Gamada, y las Mujeres del Sur de Cesar. Para ellas eso es su casa también, igual que acá en el norte y en el centro. Todos los municipios quieren tener la Casa Tallera. Quisiéramos, pero el tiempo no nos alcanzó que fuera en los 95 municipios. Pero ahora en los 9 están bien distribuidas en el norte, en el centro y en el sur. Y la verdad que es un programa que ha tenido mucha acogida. Cada vez quieren inscribirse más, están en lista de espera. Bueno, es un programa que sí me llega al corazón, y cuando entro a una Casa Tallera se me iluminan los ojos, es cierto. Cuando usted se encuentra con esas mujeres que ya están formadas, que las ve produciendo, que las ve de pronto haciendo postres, o qué, ese tipo de cosas, ¿qué siente usted? Bueno, la emoción que siento es inmensa. Yo, cuando entro, ellas están en su curso de confección y hacen cosas tan bonitas. Es más, cuando ellas se gradúan, ellas visten lo que ellas mismas aprendieron, sus vestidos hermosos. Entonces yo, ahí sí, la emoción es grande, mira lo que se ha logrado con ellas. Más, cuando hay una que ya ganó un proyecto de Fondo Emprender, entonces ella ganó un premio de 132 millones para formar su propia microempresa, y ya tiene su taller, y yo digo, uy, qué bien, o sea, qué bien que este programa ha llegado tan lejos, y además que se han ayudado porque ella tiene su propia empresa y ha traído compañeras de su curso, que también se capacitaron en la misma casa de la mujer y están trabajando. Entonces cuando yo las veo ya trabajando y ganando su propio dinero, porque son mujeres que han sido muy subestimadas porque el talento que tienen es enorme. Y entro a esas clases de cocina y lo que hacen es impresionante. Hace poco en un curso de maquillaje, que es un curso nuevo, que ha tenido mucha acogida, y las vi maquillándose, ellas mismas, y me decían, es que ya yo maquillé a una prima mía que fue un matrimonio y me pagó. O sea, ya se están, y sienten, y ellas mismas ya se están valorando y saben lo que pueden lograr hacer sin necesidad de depender económicamente de otra persona. Entonces es algo muy bonito y siempre lo digo y todos los días lo digo cuando me preguntan. No me canso de darle las gracias al SENA, a Confasesar. Han sido unos grandes aliados para este proyecto porque sin ellos no hubiera sido posible. Ellos nos han dado los instructores y han sido de gran utilidad porque son unos instructores magníficos. Se han encariñado con el proyecto. Es más, tienen esa casa-taller como ellos también, y la cuidan y están pendientes de sus estudiantes. Igual, y de Cesar, y de Cesar nos ha apoyado muchísimo porque ellos nos facilitan la parte de crédito para que ellas más adelante puedan hacer su propia microempresa, su idea de negocio, porque también las capacitamos en emprendimiento. La Cámara de Comercio también nos ha ayudado mucho. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo entre varias personas. Las empresas privadas que nos han colaborado con muchas donaciones porque estas casas se han hecho sin recursos públicos, solamente con gestión. Y las empresas privadas nos han ayudado, se ha unido a este proyecto, que de verdad que se han logrado grandes cosas. En los municipios los alcaldes nos dan el local y nosotros adecuamos con la dotación y traemos los instructores y todo lo demás. Hay otro proyecto que me gusta muchísimo que es con los niños que tienen problemas de paladar hendido. La he visto muy encima de ese proyecto. Hablen de eso. Sí, ese es un proyecto también muy lindo. La necesidad que hay de las cirugías del labio fisurado y paladar hendido en todo el departamento es grande. Hemos contado con el apoyo del doctor Juan José Campanella, cirujano masilofacial, y ha traído un equipo de especialistas. Y el primer ciclo de cirugía se hizo hace dos años en el Hospital San Andrés de Chiriguaná. Operamos alrededor de 80 niños de labio fisurado y paladar hendido. Y fueron de diferentes municipios, de Codazzi, de Aguachica, de todas. Se desplazaron hasta allá a Chiriguaná a hacer las operaciones. En esa ocasión fueron 80. El año pasado se hicieron en el hospital de acá de Bailupar, en los aeropomarejos de López. Se operaron otros 80 niños. Hemos operado alrededor de 160 niños de labio fisurado y paladar hendido. Pero hay casos diferentes. Hay unos que necesitan dos hasta tres cirugías. Depende de la lesión y venimos haciéndole esa secuencia y ese manejo. Este año vamos a continuar. Ya están inscritos. En el momento vamos a comenzar con 40 niños más. Ahora nos llegó una fundación que viene de Bogotá, que también lleva el mismo programa, y se unió a este proyecto. Entonces, este año vamos a seguir con las operaciones, que es un trabajo bien bonito, que lo necesitan, porque son una cirugía que les cambia la vida, no solo al niño, sino a todos sus núcleos familiares. La gente que está cercana a usted, su familia, incluso el gobernador, cuando le llama le dice IA. ¿De dónde viene IA? Sí, lo que pasa es que mi nombre es Edna María. Y pequeña, yo no alcanzaba a decir, sino lo último que se llama IA, era lo que me entendía. Entonces, así me quedé. Las personas más, más la familia, los que me conocen desde pequeñita, es que saben de mi apodo. ¿Cómo han sido estos cuatro años de vivir como primera dama, como la esposa del gobernador, y como la jefa de la casa, cuidando los niños? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque mi vida antes era diferente, diferentísima. Yo trabajaba en mi profesión como odontóloga. Dejé a un lado mi consultorio porque, a ver, yo digo que cuando uno va a hacer algo, lo hace bien, no a medias. Si voy a trabajar en mi profesión, pues me dedico a ella. Y si voy a trabajar en la parte social, me dedico tiempo completo, porque entiendo que son 25 municipios. Uno viaja constantemente, por eso cambió mucho lo que hacía antes a lo que hago ahora. En cuanto a mi forma, a mi actitud, soy más abierta a las personas. Yo era muy introvertida, ahora me abro más a las personas. He visto de cerca las necesidades, las necesidades que son muchas en los niños, los jóvenes, en los adultos mayores. Y digo que soy más humana, soy más, y le doy las gracias a Dios, siempre lo digo, por darme esta oportunidad de ver la vida de esta manera, de estar de cerca a tantos problemas y de poder tener alguna forma de ayudar a alguien. Y que la mayor satisfacción es cuando tú ves que pudiste ayudar a una persona. ¿Usted cómo quiere que la recuerden los cesarenses en estos cuatro años que pasó por la gobernación? ¿Qué le gustaría que le recordaran a usted? Que la viesen dentro de dos, tres, cuatro años y dieran, ¿Usted la recuerdo por esto? ¿Cuál sería ese recuerdo que le gustaría llevarse? Quisiera que siempre se acordaran de mí como una persona que alguna vez le tendió la mano, que si no tuve, es difícil poder complacer y solucionar tantos problemas, pero si de alguna forma lo pude hacer, que me recuerden por esa persona y que me tengan como una amiga y que no solo ahora, sino para siempre, en mí tendrán a una amiga y a una persona que si en alguna forma puedo ayudar, ahí estoy. ¿Y saben que es como la cara feliz del gobierno? ¿Sí ha sido feliz en estos cuatro años? Sí, siempre he sonreído y a veces me dicen, pero tú sonrees bastante. Lo que pasa es que sonreír es gratificante para el ser humano o que una persona se te acerque y tú le regales una sonrisa. Siempre, siempre hay que demostrar esa felicidad para ser más agradable a los demás. ¿Y los niños creciendo? ¿Mis hijos? No ya. El pequeñito, yo veo las fotos hace cuatro años y ahora no. No, sí. Definitivamente, Ana. Sí. Pasa un rato el tiempo. El tiempo pasa. Le ha visto también de cerca con los abuelitos, entregando las prótesis, estando con ellos en el programa de alimentación. ¿Se disfruta usted mucho de esos momentos? Sí, claro. Yo cuando llego a un comedor y están los abuelitos almorzando, yo me siento con ellos, hablo con ellos, ellos son muy afectuosos, me abrazan, la expresión, el cariño de ellos es grandísimo. Ellos son unos seres llenos de tanto afecto y la verdad que igual que los niños, me conmueve, todo me conmueve. ¿Se le quedó algún pendiente de su trabajo hasta en estos cuatro años? ¿Algo que te digo, esto no lo alcanzé a revisar? Sí, sí, sí. Uy, como quisiera. Y la verdad que sí, son muchas cosas las que hay que hacer, el tiempo no alcanza. Como dije, quisiera hacer más casas talleres, quisiera hacer más programas, más programas, digamos, de salud oral. Nosotros entregamos alrededor de 5.000, 6.000 kits de salud oral en todo el departamento. La Federación Nacional de Departamentos me aportó una parte. Y quisiera seguir entregando, ayudando a los discapacitados. Entregamos alrededor de mil y pico de ayudas técnicas. Y quisiéramos seguir, porque es que las necesidades son todos los días. Pero, pero ahí es, y creo que seguiré trabajando en otra parte. No, pues ya he pensado en trabajar de pronto con el grupo de las voluntarias del hospital, con el proyecto de los niños de desnutrición. Y son tantas cosas. Sin embargo, estamos ya a octubre y ya estamos empezando un programa de desnutrición que vamos a entregar una serie de suplementos alimenticios en todo el municipio fronterizo del departamento. Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, Quien era el que te lo dices. No, muy amable para ustedes.